El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Hay una frase que dice... ¿Cómo dices? Hay una frase que dice... Ya la voy a comenzar, a ver cuál de ustedes. Me la puede continuar. Dice que el que se lleva de consejo... No llega viejo. No llega viejo. Muere viejo. Muere viejo. Gracias, Caro y Sandra. El que no se lleva de consejo no llega viejo. No, ese no es, ese es otro. El que se lleva de consejo ahora. El que yo acabo de decir es... El que se lleva de consejo... Muere viejo. Y ellas dijeron... El que se lleva de consejo no llega viejo. Ellos los lunes... Es que en Colombia es diferente, Ro. ¿Tú estás segura? Segurísima. Déjame buscarlo. Búscalo. El que no se lleva de consejo no llega viejo. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Sí, tiene el mismo significado. Sí, baby. Lo que pasa es que... Pero eso no fue lo que Robert dijo al inicio. Si tú me dices baby dos o tres veces, te voy a decir todo lo que sí, te lo voy a dar, no hay problema. Es así, baby. El que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Qué significa eso, Candy? ¿Qué traducción tú le das? Que uno tiene que escuchar las personas que van delante de ti en edad, en inteligencia, en todo. Es verdad, si los hijos se llevan de los padres, o sea, en este caso, los hijos nunca quieren llevarse de los padres cuando están pequeños. ¿No entienden? Y nosotros vivimos aconsejándolo, aconsejándolo, aconsejándolo. Y ellos no entienden porque tienen que vivir. Tienen que pasarle muchas cosas. Sí, porque es una cosa. El que se lleva de consejo muere de viejo, pero también el que se lleva de todos los consejos no vive su vida, se vuelve loco. Claro que sí. ¿Tú estás viviendo para el otro? Y a veces es necesario tropezar. Pero hay una frase que dice, no des consejo que no te pidan. Ay, es verdad. Exacto. Ay, o sea, por ejemplo. Por ejemplo, Caro, y puedo ver la tormenta. Si ella me dice a mí, ¿qué tú crees de tal cosa? Ah, mira, Caro, yo creo tal y tal vaina. Y si ella no me pide un consejo, ¿qué hago? Sí. Eh, pero tú nunca me aconsejaste. Bueno, yo no te vi en actitud tampoco. Dame la venza, agüita. Porque, Robert. ¿Usted creía que yo le había pegado la boca? No, no, no. Hay dos cosas. Hay personas que se acercan a ti con una buena intención de regalarte un buen consejo para tu bien. Pero hay otras personas que no llegan con buena intención. Y es ahí el problema. Llegan a aconsejarte con críticas ni que constructivas. Cuando realmente no todas las críticas no constructivas. Y lo que te ponen también más loca muchas veces. Sí. Y hay gente que no te da buenos consejos. Que lo que te dicen es cosas que te van a llevar totalmente a cometer lo que no quieres cometer. Pero muchas veces sí hacen falta esos consejos. La gente ve a Sandra así, diga, súper Sandra, y tiene la humildad de decir, ¿me equivoqué? ¿Qué tú crees de tal cosa? Sí, sí, sí. Y eso es tener la intención de crecer. Cien por ciento. Por lo menos a mí me dice, ¿qué tú crees de tal cosa? O sea, tú debes ser humilde. Ahora, si tú lo pides, lo consejo. Porque hay gente que da consejos sin pedirlo. Es un lío. Por ejemplo, Sandra me dice que el fin de semana aprovechó y le dio un consejito a Vitaly. Sobre el marido y cómo tratar un marido. Y dónde llevar el marido y dónde exhibir el marido. Ciertamente que no sé qué fue lo que pasó. Si Yulay pudiera ponerlo en contexto. ¿Tú te enteraste de eso? De algo que pasó con Vitaly y con su esposo. Ajá. Lo único que yo vi en las redes sociales, tú sabes que estaba lejos y allá no llega todo. Ajá. Lo único que vi, tú me puedes decir. No, no, ¿qué viste? Lo único que vi fue que Mami Jordan publicó que ese era el tipo de hombre que le gustaba a ella. Ok. Eso es lo único que yo sé. Parece ser que Vitaly, haciendo sus actividades de host y como animadora, no sé, como que su esposo la acompaña. Sí, muy lindo. Incluso cuando me tocó trabajar con ella en Santiago, le dije a ambos, wow, qué lindo. ¿Cómo tú te sientes que tu esposo te acompaña? Porque ella es diferente. Tú sinceramente le dijiste. Claro. Pero ustedes saben cómo yo soy. Yo le dije lindo porque no es una figura pública y todo eso. Incluso le dije yo, cuídalo, no le sirva mucho. Pero también yo lo hice por Vivir el Espectáculo antes de que todo lo de Mami Jordan. Yo le dije, sí, yo le dije no le dé como tanta cabida en las redes sociales porque ya uno que tiene experiencia, tú sabes, pero no fue por nada malo que yo lo dije. Ella parece que no lo tomó muy bien. No, no lo tomó bien con lo que pasó con Mami Jordan. En el día de hoy hicimos el comentario en Vivir el Espectáculo y yo dije que Mami Jordan es una muchacha bonita que yo le dije a ella que no le esté exhibiendo mucho y que revisar el día en eso fue lo que yo dije. Casi nada de todo. Ella dijo que yo estoy buscando como, ella dijo como que yo estoy buscándole compañero a Crazy. Ella dijo. Ah, se molestó ella. ¿Qué significa eso, buscarle compañero a Crazy Yulay? ¿Qué interpretaste? ¿Qué se interpreta ahí? Sí, claro. Que está buscando un hombre que se parezca a Crazy a nivel de la fémina que ha tenido, a nivel de buscarse mujer en la calle, a nivel de ser infiel. Sandra, ¿qué tú vas a hacer a partir de ahora? ¿Tú vas a dar menos consejos o tú vas a seguir así de subicado? No, porque yo no lo dije por mal, yo no lo dije por mal, sino que cuide su entorno, que cuide su esposo. Pero ella te lo pidió ese consejo. No me lo pidió, pero yo siendo chévere night. ¿Para que tú veas? Chévere night. Sandra siendo chévere, mira el boche que te da. Sí, pero que está bueno más que ahí tiene que pasarme. Es verdad. Ella no me dijo nada, ella tenía que decirme, ¿por qué? ¿Qué me importa a mí eso? Es verdad. ¿Qué es lo que te sirvió? Ahora está bueno que te pase. No, es que peor tiene que pasarme, pero que está bueno que me pase. Ay, no, pero ella no lo dijo con mala intención. O sea, yo sé que Sandra no le dijo eso a Vita ni con mala intención. Y hay personas que han tenido experiencia con figuras en los medios que se vuelven figuras públicas estando con ellas. Y luego la relación se vuelve un poco incómoda. No, ahorita están buscando al marido para hacer vaina, Joss, y buscándolo para vaina. Porque sé que empiezan, porque el muchacho se ve bien. Yo se lo dije a ella, tu esposo se ve muy bien. Sácalo de las redes sociales, señores. Es un... No, mi amor. Ay, perdón. Quien me gusta es mi esposo. Pero perdón. Que voy para 13 años con él. Gracias. Entonces, mi amor, no entiendo por qué ella se molestó, pero yo no lo dije de verdad. Yo no lo dije con ninguna intención. Candy, ya tú con tu veteranía. ¿Qué hubo ahí? ¿Hubo un exceso de humildad de Sandra, de buena gente? ¿O hubo un exceso de falta de humildad en Vitaly? Bueno, yo vi lo que Sandra le escribió. No creo que Sandra se lo escribiera con un mal sentimiento. Pero también, miren, las relaciones en las redes se azaran, señores. Ah. Se azaran, es de verdad, es de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, se azaran. Apunten la hora. Pero, la entiendo, la entiendo. No, usted está pronosticando algo. No, Robert, es que es lamentar, es que es lamentar, es triste decirlo, Robert. Pero cuando uno como figura, un ejemplo, uno expone su relación, siempre pasa algo, Robert. Siempre pasa algo. La gente azara demasiado, la gente es envidiosa, la gente es mala. La gente siempre está esperando lo mínimo para verte mal, para verte fracasar y que se destruya todo. Aprendan de Yulai que cruza peajes. Entonces, yo creo que le molestó cuando yo puse que ella tiene que cuidar el santo que ella tiene. Yo creo que eso fue lo que le molestó porque yo puse eso. Ah, que tú le pusiste santo. Sí, que ella tiene un santo. Yo le respondí después de lo que yo vi, pues, a ver, yo no me quedo callada. Pero yo no lo dije con mal. Yo le dije, discúlpame si te ofendí simplemente para que cuides el santo que tú tienes. Porque parece que a la única que le han sido infiel en este medio es a mí, el Mope. ¿Eso es lo que sabemos hasta ahora? Ete. Ey. Sí. Claro que sí. Una cosa. Maestra, siga hablando, maestra. Que lo que Sandra le dijo, yo no lo vi, tú sabes, en forma mal. Pero también tenemos que entender, señores, que Vítale, una muchacha que le agarró la fama ahora, tal vez no tiene un equipo preparado, no tiene una gente que le maneje, también su marido adelante también tiene que protegerle y cuidarle. Porque muchas veces, cuando nosotros vamos a esas actividades, tú sabes que no hace falta un hombre atrás que esté mirando lo que los otros no están viendo. Pero yo lo que te voy a decir, Candy, él lo hace muy lindo, ella lo hace por tener a su esposo, pero lamentablemente el entorno que uno pertenece, que es un entorno envidioso, malo. O sea, mira, ahorita viene una mujer, de esas que son esas mujeres que son malas, que de maldad, que solo por decirte, cogí tu marido. A ver. Nada más eso, empieza a mandarle fotos, empieza a escribirle en privado, metí el número. Mire, Robert, eso es un fracaso total, tú metes tu marido para las redes, de verdad. Pero no fue un exceso de Sandra, de que está bien, cuida a tu santo. Después que ella me respondió lo que me dijo de lo de Crazy, porque es que siempre me quieren dar por ahí. Porque está bueno, ella tenía que decirme peor de ahí, porque es que me importa a mí que ella esté exhibiendo a su marido. O sea, ¿tú te arrepientes de haberle dado ese consejo? Yo ni sé, hombre, porque yo lo dije, yo se lo dije a ella ya, en Santiago, en el carnaval. Ya bueno, que le pase a esta. Yo se lo dije con mucho amor en el carnaval y se lo repetí ahora porque escuché lo de mamillona. Ahora, pues falta de humildad esa muchachita, entonces. Ahora, le voy a mandar un mensaje al esposo. Y ella me agredió de Vitaly. El esposo de Vitaly. ¿El cómo se llama? Dile al Calvo. No, no, no. No sé su nombre, mira. ¿Tú sabes, Caro? ¿Cómo se llama? Caro, tú puedes portarle este bloque solo el nombre de María de Vitaly. No, di el esposo de Vitaly ya, porque no te sabes el nombre. Bueno, mira. Así se vuelve a venir a su voz. En las redes hay muchos fracasos, muchas tentaciones, muchas cosas. Los hombres deben que darse su valor, igual que como las mujeres. Cuida y protege a tu esposa. No caigas en el gancho. No responda DM. Porque cuando a ti te mandan un DM, no, eso no nadie dice hi. Ahí es que empiezan las conversaciones. No. Hi, hi. Una carita tapándose. Hi, hi. Dique hi-fi. La carita tapándose los ojitos. Dique hi-fi. Y después una carita, dique la que se le sale la baba. No, mi amor, no es por ahí. ¿Tú sabes cuál es el morbo? Mi amor, Vitaly, porque es el Mario de Vitaly. Exacto. Lo que estoy diciendo. Listo, cuidándola que esto, guau, guau. Cuánto me gustaría tener un hombre así como tú. Pero tú sabes qué pasa también, que al final la única dueña de su vida es él. Y tal vez, y tal vez, ella siempre soñó con tener una relación como esa. Exponerla. Exponerla. Hay personas que no les gusta exponer una relación. Hay otras personas que lo hacen. Pero al final, para usted estar con una gente con una inseguridad de que si lo muestro me lo van a quitar. Mejor deje eso. El hombre hace como sea. Olvídate. El hombre te lo hace en la casa. Pero ustedes saben que ustedes entendieron lo que yo quise dejar de ti. Pero no, ella tiene que escribir mi opinión del bloque. Vamos a escuchar esta opinión que no está viciada, esta opinión objetiva, esta opinión sin jalar para ningún lado. Caro Brito, la situación Vital y Sandra, el esposo de Vital y el Consejo Sano. Una respuesta avasallante de Vital y hacia tu compañera y amiga y hermana Sandra. ¿Cuál es tu posición con relación a esto? Mira, yo sé que mi hermanita, mi Cícero, no lo hizo con mala intención. Sí, ella lo hizo de pronto de su propia experiencia y lo que ha visto durante tantos años en los medios. En este caso, debo decir que hasta antes de que Vital y se hiciera tan popular, ella siempre ha estado como acompañada de él. Porque recuerdo yo la máxima, que recuerda que quedaba lejos tú, que siempre está burlado de que quedaba lejos. En Oreja de la Compini. Allá, en Oreja de la Compini. Allá él iba a acompañarla y le esperaba el programa entero. Ay, qué lindo, qué lindo. Eso es válido. O sea, que debo de decir que él ha estado en su proceso. Todos los procesos. Entonces él dirá, bueno, yo me aguanté las verdes, ahora yo aguanto también las maduras con mi pareja y eso está súper bien. Eso está bien. Ahora, que ella viva su experiencia. Dame pro y contra. Que ella viva su experiencia. Ojalá no pase nada de lo que de pronto teme Sandra o de lo que hemos comentado aquí, ojalá no. Pero si pasa, entonces ella va a decir, conchale, pero me lo dijeron. Debí de cuidar. No que lo esconda. Es tener un poquito, es como un balance que tú debes de tener con tu vida privada y con la pública. Que se hagan una promesa. Cosa que hemos comentado aquí, tú dijiste. Sí, pero sí. En otras ocasiones. Claro, por supuesto. De ese tema. ¿De qué? ¿Y dónde yo estaba? Por un ejemplo, Robert. De mi esposo. Robert, mira yo, yo saco a mí. ¿De qué tú estás hablando? Perdón, Sandra. Que tú dijiste. ¿Qué entendiste tú? Que hemos comentado aquí. Hemos hablado de ese caso. No, de lo que le han comentado a ella, de que prevenga, que su situación no la muestra. Hay una cebollita aquí, hay una cebollita. Bueno, ese era la que estaba vencida, ¿no? Porque hay un temita hace rato. Se pusieron los vestidos de creativa. Y ese que fue... A propósito, entre. Este fue del 2017. Bueno, hay una cebollita aquí. Sandra, te escucho, Sandra Cebolla, ajo, vivienda. No, aquí no, mi amor. Bueno, déjame acércame a ti. No, también se te creo. Adelante. ¿Qué es lo que yo iba a decir? A mí se me olvidó. Espérate. No, no, los pro y contra. No, los pro y contra, no, porque ya yo dije eso, pero me voy a hablar lo mismo. Dime, explícame. ¡No! ¡Coño! Yo se me olvidó lo que iba a decir. Ya se me fue. Dios mío. Se dice bueno venir aquí. Yulay, Yulay. Yo me acuerdo ahora. Sin jalar para ningún lado. ¿Ese es su marido? Cada quien tiene que vivir su experiencia. ¿Quién es quien tiene que acompañarle a ella? ¿Su marido? ¿Cuál es el problema? Sí, su marido. Dejen la envidia. Y ella ha sido de Chile. Ustedes saben que yo exponía mucho mi vida personal. Y eso era cuando yo era más infeliz. Entonces, cuando yo tomé la decisión de retirar mi vida personal de las redes sociales, como exhibir menos, uno es más feliz. Uno como que se cuida más. Totalmente. Y vive mejores momentos. O sea, y yo no lo dije por mal. Yo lo dije hasta por mi propia experiencia y por todo lo que se vive también en las redes sociales con muchísimas figuras. Pero, al parecer, ella le molestó cuando yo dije que revise el Dien. Pero yo no lo dije por nada malo. Fue como para joder. Perdón, perdón. ¿Tú dijiste que revise el Dien? Yo le dije sí. A partir de una freca. Con lo de Mami Jordan. Perdón, pero fue porque yo... Dime. Y el parchi que le revisen. Por ahí hablan pila. ¿Qué es lo que es el parchi? El parchi es un juego que ellos tienen que te dicen. No, estoy jugando parchi. Pero por ahí tú hablas. ¿El qué? Sí, por ahí te estean. ¿Por el parchi? Por el parchi. Ahí va. Ah, ya es él, Dios mío. No. Por ahí te estean. Juegan mucho parchi en tu casa. Te estean, tú hablas, mensajes, todo. Pero en mi casa se juega parchi. ¿Qué es eso a tu hora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a tu hora? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que le escriben? Papi, vamos a echar una mano a esta hora. Ay, ay, ay. Yo conocí a la gente que me pongo así. No, 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 no. No, 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 no. Bájale dos. No, a mí no me importa. Mujeres, revísenle el parchi a sus maridos. Revísenselo. Y el chat de Facebook, que por ahí es que se consigue todo. Yo pienso que si una mujer, si alguien está en una relación y tiene que revisar parchi, calculadora, Instagram, Instagram. ¿Cómo calculadora? Yulai. Sí, que sea otra aplicación. También. Suerte eso, si no se guardan fotos íntimas. Ah, ¿eh? Calculadora de guardar fotos íntimas. O sea, si tú tienes una relación que tú tienes que estar investigando tanto. Discúlpame, una calculadora, tú sabes que yo, mi amor, tecnológica, cero. Es normal. Sandra, coge tu código. Queremos el nombre de los hombres. Se llama Maúl, la aplicación. Atención, país. En nombre, güey, gracias, Yulai. En nombre de los hombres dominicanos. Queremos agradecerle tanto a Yulai como a Candy, que están violando los códigos de los pobres hombres. No puede jugar parchi. No puede tener una calculadora extra en el teléfono. No soy feliz, nadie va a ser feliz. Yo no sería capaz de tener eso, una calculadora extra. O sea, no entiendo. Ay, Dios mío. Mira, ahora estás dando mente y maquinando. No, lo del parchi. En ese parchi hablan. ¿Y por dónde que hablan? Por ahí tienes mensajería. ¿Dónde hablan de que te gané la mano? Ay, papi, te gané. Ahora quiere que el programa termine. Dame doble seis. Pero lo bueno es que tú me conoces como nadie. Que ella quiere que este programa termine ahora mismo. Para ella revisa el parchi. Pasa. No, ya crees, si está corriendo, me voy a borrar todo. Lo malo es que lo voy a borrar más. No, no, no. Yolai, pero eso te he mandado a revisar Dien. Ahí se eche Dios. ¿Me pasé? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, claro, porque ya tú le puedes dar un consejo a alguien. Mira, Yolai, cuida esta relación. No lo exhiba tanto. Pero di que, revisa el DM, ¿no? Ya es una fregura tuya porque es su relación o de ella. No me pasé, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué debo de hacer? Le pido perdón. Pero me parece Caro en el DM. ¿Cuál es mi quién? Roberto. Caro, mi sobrina. Saludo para Caro, mi sobrina en Bonao. Tengo mi sobrina, mi adorada sobrina Caro. Tengo tres premios de verano, te doy. Saludo a mi adorada sobrina Caro en Bonao. Y a la negra, su amiga. Caro, puede que aparezca ahí en el tiempo. Ay, déjeme mandarle. Que Caro, mi sobrina. Es loca con Vitaly. Seguro le escribió. Saludos, Caro, mi sobrina. Ana Carolina. Le voy a mandar un saludito a mi gente de Bejucal en Bonao. Los quiero mucho. Ay, tú viste por allá. Tú sabes que nosotros tenemos una fita. Yo no me baño. O sea, ese río es demasiado frío. No se nota que tú te bañas. Los higienes me pican mucho, 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 mucho. Los higienes me pican. Yo te voy dando pelo ahí con Zoela. Sí, pero ese río, el agua es tibia. Te voy a decir dónde está. Ahí sí. Katy, pero tú te vas a prenderme un par de tareas de tierra ahí. Sí, ¿quiere? Yo se la vendo. Tengo muchas. No, pero es en serio, ¿eh? Pero es mucha que tengo. ¿Dónde es eso? Tengo un menudito. De verdad, de verdad. Y me vende una mía a la hora de Rubén. Para una especie de milla que va a morir. Y vamos a morir. Y vamos a morir. ¿Tú tienes diez remonao ya? Pero quiero un poco más. Y un tallo en Bonao también tiene. Yo tengo un Jarabacuá en Santiago. En Gachito Piché. Ay, yo quiero un Jarabacuá en Jarabacuá. Aquí abajo. Yo no tengo una. Ahí me está llevando el diablo. Me está llevando ese penjau. Miren, señores, no gasten su dinero. ¿Quieres un penjau? Go, 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 go. Guarden su dinero, economícelo, inviértalo ya. Hay tierra, hay cosas así. Oye, yo no puedo con Sandra. Oye, yo no puedo con Sandra. ¿De cuánto nivel es el penjau de ella? El penjau de ella, mi amor, de tres. A mi hermanita Brenda en Bonao. O de cuatro, mi amor. ¿Qué vosotros le da el primer nivel? Bueno, en el primer nivel de mi casa, de mi PH, está la sala, las dos cocinas. Cocina fría, cocina caliente. Hay dos habitaciones y está el baño de visita. ¿Primer nivel? Sí, el primer nivel. Seguimos. En el segundo nivel está mi habitación, está el family room y está la primera terraza. Y en el tercer nivel está una terraza súper gigantesca. Ah, pero tenemos que hacer un compartir ahí. Pero por supuesto que lo hicieron. La terraza súper gigantesca. Claro que sí. Matamos un chivo allá. Y que no tiene una vista, tiene un view, mi amor, todo, toda la playa, se ve el mirador, todo. Que el chivo de que hay que echarle café cuando lo están sazonando. Sí, hay que echarle café y hay personas que lo sazonan un día antes con vino o con romo blanco. Y tú que sabes mucho de chivo, ¿por qué que a veces como que le queda pelo al chivo? Que me da asco. Yo le veo como pelito a veces a los chivos y digo no. Bueno, lo que pasa es que hay personas que tienen rasuradoras especiales para los chivos. Igual que para el cerdo, claro. Déjame decirte que yo que cocino muchas paticas de cerdo, me gustan, yo las rasuro porque quedan con unos pelitos. Está fuerte esa patica con los pelitos. Sí, entonces, pero eso es lo único que se lo puede quitar, una guía nueva o una rasuradora. Yo me siento mal ahora. A mí me gusta el chivo, pero cuando yo les veo pelo me da asco. Desde que yo vi que mataron a un chivo y siguió caminando, nunca más he comido pelo. Dime Sandra, que yo me siento mal. ¿Qué pasó? Porque ¿para qué yo manda a decir que revisen niña en...? Pídele perdón. No pide perdón, chacha. Pídeselo ahí públicamente. Aquí hay dos que están apostando al divorcio de Vitaly. Ay, no, dejen. No, 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 Dios libre. No, Dios la cubra con su sangre. Aquí hay dos. Me amó de ese matrimonio hermoso. No, no, no. ¿Quieres para ver más o menos? Pero no me canso decir que el sangre es su relación de las redes sociales y que lo exhiba menos. De todo corazón. Pero de Dien, no olvídate de Dien, del BBB ese. Del Pachi, de la fotocomia. Pero ella no lo tiene que sacar porque al final ya todo el mundo conoce a su pareja. Ese es su marido. Ese es su marido. Su marido tiene que estar con ella. Ahora, lo que tienen es que respetarse. Porque así como se exige respeto para que la mujer se comporte, el hombre también tiene que cotizarse. Estos hombres, uno le hace gente, lo sube, lo crea. Pero tú no entiendes que nosotras las mujeres somos un pájaro más. Es verdad, amor, que estamos, mi amor, es por el demonio. El hombre puede estar tranquilo y venimos a joder y a azarar. A ver si yo no entiendo. Tú no entiendes eso. Hace un momento, yo escuché a Candy decir, no, es que las redes sociales azaran la pareja. Y ahora lo escucho decir, es su marido que está con ella. Permiso. Déjame contestarle, déjame contestarle, porque yo sí puedo hablar de las redes y de lo marido. Yo sí puedo decir lo que es malo y lo que, bueno, y me lo han cogido miles de veces. Olvídate de eso. Mira, es que no soy yo, soy yo, pero que me pegan cuernos, ¿viste? Candy, pero ya lo dijo entonces. Ella no es la única. La gente se sorprende de cosas que son naturales. No es una mentira. Ahora, ese es su marido que debe de protegerla y andar con ella. Pero de que van a aparecer mujeres, que se lo van a golocear, que lo van a querer solo por saber que es el marido de Vitaly, le va a pasar. Tú me entiendes. No le estamos dando un mal consejo, que su matrimonio dure para siempre. Que él esté ahí detrás de ella, cuidándolo como siempre lo ha hecho. Así mismo lo hacía mi pareja. Pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Es posible que aquí ahora mismo la bandeja de comentarios parezca mujeres que tengan? Yo me cogí a Luis. ¿Y a mí qué me importa? Ya, por Dios. Mi pestaña te explota. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.